Ante los hechos ocurridos en Monterrey, donde lamentablemente un alumno accionó un arma de fuego en contra de sus compañeros y maestra para después quitarse la vida, el regidor de educación en el municipio de Atlixco, Félix Castillo, comentó que se analiza la posibilidad de poder implementar el programa operativo Mochila en las instituciones educativas para evitar incidentes como los ocurridos. Yo creo que estos temas que suceden en otros lugares, pues tenemos que ir teniendo la cultura de la prevención. Nosotros ratificamos nuevamente el compromiso, pues como ayuntamiento que encabeza el ingeniero José Luis Gales Iberra, pues de velar por la seguridad de nuestros niños, de nuestros alumnos. Pero para esto necesitamos tener de aliados a los padres de familia. Es una situación fundamental y que creo que es pertinente poderlo tocar con Secretaría de Educación Pública, con seguridad pública, para poder ir implementando y retomando nuevamente probablemente el operativo Mochila desde otro punto de vista, como un acto solidario, porque yo creo que ahí tenemos que tener la participación de los padres de familia, como en algunos medios se empezó a manejar desde la mañana, que no se sienta que se está transgrediendo los derechos humanos de los niños, sino que sea la misma participación de los padres de familia. Nosotros iríamos por impulsar eso, una participación de padres de familia en cada una de las escuelas, para apoyar en este operativo, en esta parte de tener la certidumbre de que los niños no están llevando cosas que les van a hacer daño finalmente a ellos, ya sea jugando o ya sea de una forma intencionada, finalmente se perjudican. Enfatizó que también se busca trabajar con los alumnos que han sido detectados, que pudieran tener problemas emocionales para brindarles ayuda a tiempo. En cada una de las instituciones ya se va detectando esta parte, ahorita inclusive la misma secretaría implementó un programa para detectar deficiencias en los aprendizajes, pero que también de paso te están detectando algunos otros estados emocionales y estados no propios o no naturales de los alumnos. Entonces creo que estamos ya caminando sobre este tema, pero también invitamos a los padres de familia, así como cuando vemos que un niño no ve o que un niño no escucha, y que tenemos que revisar si también nuestros hijos tienen algún problema de carácter emocional, pues también reportarlo a los maestros, a los directores. Por su parte, el director de la escuela secundaria número 2, Campos Sánchez, comentó que será a través del Comité de Padres de Familia, donde se analizará si se llevará a cabo el programa operativo Mochila. Bueno, considero que los padres de familia deben ser un poquito más conscientes de que esta actividad de operación Mochila es benéfico para sus hijos, pero independientemente del trabajo que nosotros realicemos como maestros dentro de la institución, también ellos tienen que hacer el rol que les corresponde en su casa, en casa, y que se den su tiempo en revisar qué materiales portan sus hijos. independientemente de esto también es de que en el caso nuestro, como lo he mencionado, la escuela estableció la escuela para padres, y eso ha hecho que el padre de familia esté más comprometido con el trabajo escolar, con la formación humana de su hijo. Lo he comentado que a lo mejor es probablemente caso único en el estado de Puebla, porque aquí lo tenemos escolarizado, evaluamos el trabajo que viene haciendo el padre de familia. En esta ocasión, se vendría la segunda generación de escuela para padres. Entonces, esto ha estado reforzando mucho, mucho, porque al padre de familia lo tenemos más de cerca, ¿Se platicará con ellos posiblemente el que ustedes implementen algún programa para ver qué es lo que los alumnos traen en sus mochilas? ¿Se buscará platicar con ellos? Bueno, vamos a platicarlo con la Asociación de Padres de Familia, que ellos son los representantes de toda la comunidad escolar de padres de familia, y si es necesario, si es necesario, haremos acuerdos y compromisos en la cual se involucren ellos también, estén aquí, y si existe esa posibilidad, lo haremos, porque después de todo es beneficio para los jóvenes. Cabe mencionar que a diferencia de Puebla, al menos dos entidades del país, cuentan con protocolos para efectuar operativos mochilas en las escuelas. Algunos de estos fueron elaborados por órganos garantes de derechos humanos, además de ser encabezados por padres de familia y no por elementos de seguridad pública.